¡Buenas muchachas! Bienvenidos a otro capítulo de Dead by Daylight Y después del directo que hicimos otro día, ¿vale? De introducción al género Hoy vamos a jugar un capítulo especial, ¿vale? Dedicado a Hillbilly Como lo han traducido, el pueblerino, ¿vale? Luego me dijiste que sí, que estaba bien traducido, así que Hillbilly, el pueblerino, me gusta más Hillbilly que el pueblerino El pueblerino suena un poco raro, ¿vale? Porque hay un ritual diario, ¿vale? Que lo que hay que hacer es Aserrar la espalda, aquí está De 15 supervivientes, a ver si lo veo Aquí, tío, es que me he ido a otro menú Vale, eh... Rito de la cadena Corta con la motosierra, 15 supervivientes Así que vamos a intentar hacer ese, ¿vale? Vamos a jugar como asesino Con Hillbilly vamos a poner, pues, un par de partiditas ¿Vale? A ver qué tal, a ver qué tal salen, ¿vale? Vamos allá Vale, matadero pestilente, granja Coldwing No sé si dentro de la granja Coldwing habrá otros escenarios Vale Vamos a buscar primero los motores Y vamos a ver qué nos encontramos Creo que hay gente aquí bastante pro Vamos a intentar Hacer primero que... Mira, ahí detrás, creo... ¿He visto a alguien? ¿Me ha parecido a ver a alguien? Me resultaría demasiado fácil ¿No voy a usar la motosierra todavía para no delatarme? Porque ellos todavía no saben quién es el asesino Vamos a ir de motor en motor Vamos a subir aquí también Porque aquí se ve de puta madre No veo nada todavía Vale Vamos para acá A ver si han empezado ya algún motor Uf, ya han empezado uno No solo han empezado, sino que han terminado Evidentemente no van a ir No van a estar en el motor Es un buen truquito jugando al superviviente Completar un motor pero después quedar en el mismo motor Uf, te di una Vale Lo completaron Te va a costar la vida haberlo completado Ahí estamos Y te azurré ¿Hay un gancho aquí? No, hay un gancho aquí Vamos allá Eso es Y los colevitas están por aquí, ¿eh? Los colevitas están por aquí Ahora lo sueltan Este ya tiene un cuelgue Así vamos a por él Se me ha escapado, ¿no? Por aquí no estaba ¡Manda a coba! O sea, por el maíz Es... ¡Qué rápido! ¡Arno reparando motores! ¡Tos cabrones! Lo cojo Al mismo gancho Vamos allá Segundo cuelgue O se va a suicidar Vamos a dejarlo No me gusta campear No he usado la motosierra para nada Mira este motor ¡Qué ha pasado! ¡Míralo! Te cogí Mira, corre, 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 corre Ahí, te tengo ya Vamos, canalla Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Tira, 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 tira Se ha ido para allá Mira, 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 mira el fringado Te he enchufado, te he enchufado No, no, no Vamos para allá Vamos para allá Y este también está en arreglarlo, ¿a que sí? ¡Oh! ¡Te pillé cazando! ¡Te pillé! Si es que, ¿cómo estabas ahí, tío? Arreglando esa mierda Vamos, anda, vamos, anda Al final a todos os cuelgo el mismo gancho, macho Calla, calla, calla que me tienes contento ¿Está muerto? ¡Oh, muertísimo! Vale, bueno, 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 hemos matado a uno Hemos matado a uno ¿Y ese motor lo van a seguir arreglando o no? ¿Hay alguien aquí más que esté arreglando este motor? Parece ser que no, ¿no? ¿Cuánto les queda? Un motor, ¿eh? Un motor Ya lo tienen hecho los cabrones Voy a subirme aquí A ver si desde aquí veo algo Desde aquí se ha hecho chispa Nada, vamos para allá ¡Mira este! ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos, anda! ¡Vamos, anda! ¡Mira! ¡Mira dónde estaba escondida la tía! ¡Tú, estaba muy bien escondida, eh! A ver, al suelo Pues ya no estás tan bien escondida Ya no estás tan bien escondida A ver dónde hay un gancho Tengo el sótano aquí, pero va, paso Voy a este gancho, voy a lo seguro Voy a lo seguro Te tenía que haber cortado con la sierra, tía A ver Que no, no veo bien, eh A la gente Este no está empezado Todavía no te has liberado Qué malos compañeros tienes, tía El motor está desechando chispas Vamos a ir a otro motor A no será, liberen Este motor está a punto Lo van a terminar conmigo aquí ¡Nada, nada! Encima te ha llevado el peto naranja O sea, que se le ve tela Tiene que estar... Seguro que se ha metido por aquí Mírala, mírala, mírala ¿Qué te pasa? ¡Bum! ¡Nuda, este te he dado! ¡Oh! ¡Ay, se ha ido para atrás! Estás escondido por aquí Estás metido por aquí ¿Me estás dando a 13-14? Muchos pales veo yo aquí Vamos a romper pales que también dan puntos Vamos a volver, vamos a volver a aquel sitio ¡Oh! Vale, ¿las dos puertas están allí? ¿Las dos? ¡Joder! Vamos a intentar pasar entre los árboles A veces ha funcionado Que abro aquí y aparece un superviviente ¡Míralos! ¡Vamos! Uno que escapa ¡Oh! 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 Otro ha escapado Y el último Ah, ya ha escapado Por otro lado ¡Bueno! No está mal Hemos matado a uno 11.000 punticos Bueno, no está mal Teniendo en cuenta que no tengo No tengo nada Y ellos están súper petadísimos ¿Eh? Súper petados Vale, torre de carbón Vale, torre de carbón La finca McMillan Aquí creo que no he jugado todavía Ninguna de las partidas que llevo hasta ahora Vamos a ver Vamos a aprovechar que está en una posición elevada Para visualizar el mapa un poco Vale Uno, dos Tres motores Tres motores Tres motores Tres motores Cuatro motores Aquí hay otro aquí detrás Vamos a ver estos dos seguidos Al principio como no tengo por dónde empezar Pues simplemente patrullar motores y fuera, ¿sabes? A ver si a alguno le da por salir corriendo Míralo 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 ¡Ah, que hay dos! Vamos a perseguir a Bill Mierda No tenía que haber perseguido a Bill Bill, ¿dónde estás? Bill Bill, Bill Bill ¿Estás por aquí? ¿Estás dándome vueltas? Ay, mierda Que en terceros no puedo pasar, tío ¡Oh, tío! Te he dado Encima te veo Encima te veo Encima te veo Vale, vale, vale Pero si le Tío O sea No debería haber cargado Haber petado el palé, tío Está salvado por un pelo, tronco Pero como eres muy grande A lo mejor hasta te veo Tienes tan mala suerte que te veo A ver Vea, voy a salir uno corriendo por aquí No lo tengo fichado Pero está por aquí ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Vas a irte para allá Vale Está bien saberlo Y luego has vuelto a entrar ¿Dónde estás? No te veo Así que te voy a petar el de esto Porque me da la gana que lo sigas haciendo Vamos para allá Vamos para allá Míralo Míralo En el piso de arriba, tíos Es que son más previsibles que la hostia Venga, que sí, hombre No, 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 no Pero a este motor te lo daño Aquí donde me ves este motor te lo daño Joder ¡Taquilla! ¡Uy! ¿Taquilla? No Hay otro motor Este motor de arriba parece que ya lo están haciendo otra vez ¿O no? Veo marcas de correr Así que es posible que hayan subido otra vez ¿No? Hmm Y desde la ventana que es aquí puedo ver Vamos a ver Un motor ahí arreglado ¿Cuál? ¿Ese? Vale, vamos para allá A ver A ver ¡Uy! ¡Claudet! ¡Claudet! ¿Dónde estás? Hmm ¡Claudet! ¡Wow! Terminaron aquel ¿Se tirarán? ¿O no se tirarán? Si yo si fuera ello me asomaría Madre mía Vale, vamos a ir vigilando motores Míralo Ya lo sabía, tío Te pillé Además de todo el motor, tío O sea, es que ¿Qué pasa? ¿Te ha dado un lagazo o qué? O estaba arriesgándote a ver si no te veía ¿No hay pinchos aquí? ¿No hay pinchos aquí? ¿Ya? Madre mía Madre mía Uh, que he llegado por los pelos, tío Está allá ¿Aquí hay alguien? ¿Aquí hay alguien? ¿Aquí hay alguien? Supongo que están abriendo la de esto Aprovechando que yo estoy aquí Nada, vamos para allá Se deja andar uno No sé por qué Daba puntos Dejarte Mira, allí veo a otro Y se fue Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a poner un GG Vamos a verlo chetado Que estaba la peña Había uno que no Que es el que ha muerto Básicamente Pero el resto, tío Bueno, chicos Y lo vamos a ver por aquí ¿Vale? He intentado jugar las partidas Lo mejor que he podido Es un asesino Que está completamente desde cero Y la gente está chetadísima Me toca gente De niveles altísimos Gente que lleva años jugando ¿Vale? Y es complicadísimo Intentar hacer una partida Decente Porque todo el mundo sabe Todos los trucos y tal Entonces lo que haré será Enseñaros un poquito Lo mejor Y ya está Bueno, tened en cuenta Que esto ha sido Para ver un poquito Cómo funciona Hillbilly Cómo funciona Este asesino ¿Vale? Y dedicando un capítulo Más o menos a cada asesino Un capítulo a cada superviviente Así para podernos centrar Un poquito en cada uno Irlo subiendo ligeramente Seguramente luego me termine Decantando por algo Que a mí más me guste Pero bueno Así podéis irme dando vuestra opinión Oye, este es una mierda Este es lo así En este capítulo Podéis dar opiniones Solamente de Hillbilly ¿Vale? Y de truquitos con Hillbilly Y nada chavales Si os ha gustado Un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De... Day by... Ya lo voy a pronunciar mal A ver Y nos vemos en el próximo capítulo De Day by Daylight ¡Tened cuidadito! ¡Nueve mil suscríbete! ¡Nueve mil suscríbete! ¡Nueve mil suscríbete!